Evitar retrocesos en la defensa de los derechos de las mujeres fue el llamado de la directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, María Concepción Hernández Aragón, a las 84 titulares de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres durante la primera reunión del año, que también marcó el inicio de una intensa jornada de capacitación. A nombre de la Secretaría de Gobierno, la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres fue enfática en solicitar a las nuevas encargadas de la atención a mujeres en los municipios que ante el recrudecimiento de la pandemia por COVID-19 y por consiguiente las medidas de aislamiento, se mantenga la atención a mujeres en situación de violencia como una prioridad, sin perder de vista que es un servicio esencial decretado así por los gobiernos federal y estatal. Reiteró las medidas sanitarias que ha dispuesto el gobernador Omar Fayad a través del operativo Escudo. Asimismo, destacó los servicios especializados del Instituto Hidalguense de las Mujeres a través de los 20 módulos de atención jurídica y psicológica que se mantienen abiertos en formato de guardias en 22 municipios y pidió a las titulares de las instancias municipales cuidar y defender los espacios donde operan las profesionales para que las usuarias que lo requieran encuentren una atención digna, apegada a los protocolos y que de ninguna manera se vulneren sus derechos, especialmente el de la confidencialidad. Concepción Hernández destacó la enorme importancia de estrechar la coordinación con las 84 encargadas de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres que recién entraron en funciones, porque ustedes son las mejores aliadas. Por ello, las exhortó a profesionalizarse, primero, para que se certifiquen en el estándar de competencia ECO 779, que es obligatorio para conservar el puesto y, segundo, para que puedan defender el tema y no permitir que se minimice el tema de género en los gobiernos locales. Por el contrario, solicitó fortalecerlo, ubicando a las instancias en la primera línea de toma de decisiones. Una manera de lograrlo es conformar o actualizar a la brevedad los sistemas municipales de igualdad y no violencia contra las mujeres. Y la otra forma es reforzando la estructura de esta figura en las áreas de mayor injerencia en los ayuntamientos, o mejor aún, haciendo la transición a secretarías, para lo cual reiteró la asesoría jurídica del Instituto Hidalguense de las Mujeres, como ocurrió en la capital del estado, que hoy alberga la primera Secretaría Municipal de las Mujeres. La jornada de capacitación a las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres inició el día de ayer y concluirá el próximo 4 de febrero. Especialistas del Instituto Hidalguense de las Mujeres abordaron temas como marco normativo de los derechos humanos de las mujeres, construcción de masculinidades, causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, medidas y órdenes de protección, funciones del conciliador municipal en la atención a mujeres en situación de violencia, entre otros. Gracias. 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 Gracias.